NEM Academia, tecnología sublime Estos proyectos buscan financiamiento rápido y fuera del sistema bancario tradicional y recurren a la emisión de ICOs o ICOs, que son las siglas en inglés del recurso de oferta inicial de moneda. Las ICOs son una recolección de fondos que un emprendimiento hace sobre un negocio o idea en el cual los inversionistas compran una participación esperando un beneficio al futuro, pero con la descentralización de este proceso también viene una falta de regulación. Esto hace que muchas de estas iniciativas hayan sido señaladas como potenciales estafas y los gobiernos hayan querido controlar esta modalidad de financiamiento. Al momento de haber grabado esta nota, hay más de 1.500 ICOs viables o confiables en las listas de búsqueda de la web, todas refrendando proyectos de las más diversas clases y cada día vemos más y más a pesar de la regulación que prometen los entes financieros estadales. Es muy importante centrarse en la planificación y procedimientos de todo lo relacionado con la tecnología blockchain cuando queramos iniciar un nuevo proyecto. El dinero y la confianza de miles de inversores es una de las cosas más difíciles de lograr en esta primera etapa. Cada empresario y microempresario en el mundo saben lo duro que es ejecutar un emprendimiento y una de las cosas más importantes a tener en cuenta es que la confianza de los clientes es realmente difícil de conseguir y muy fácil de perder. Y este comportamiento se acentúa aún más en el sector de las criptodivisas y contratos inteligentes. Por supuesto, también existe el riesgo de los fallos de software. A cada tanto, el ecosistema blockchain mundial le ocurre alguna catástrofe de software masiva y esto es probablemente una de las razones de que su expansión sea tan lenta. Por eso se necesita una plataforma blindada con un marco de desarrollo que nos permita la construcción de aplicaciones robustas y con un nivel de seguridad lo más alto posible. Hoy en día, Ethereum es un sistema blockchain que proporciona elementos para construir sistemas basados en contratos inteligentes. Tiene una amplia gama de herramientas de desarrollo hecho por y para desarrolladores y algunas de sus normas de arquitectura y seguridad han sido bien definidas a pesar de haber experimentado algunos cambios conforme a su proyección inicial. Sin embargo, el grado de complejidad del tipo de transacción que puede manejar la red Ethereum depende también del tamaño del bloque que se inscribe en su cadena de bloques. Como es tan popular, ahora sus bloques superan un terabyte de tamaño, causando que las transacciones sean muy lentas. Esta falta de escalabilidad se traduce en frustración para los usuarios. Y precisamente, esta falta de escalabilidad hace que no se puedan hacer en esta red contratos más complejos. Suponiendo entonces que aparezcan fallas de programación y enlace entre los usuarios que son, potencialmente, los espacios que buscan los hackers y scammers para plantar sus maniobras y robar criptomonedas o intervenir en los sistemas empresariales. Este problema de Ethereum es, para muchos de los desarrolladores y empresarios, uno de los dolores de cabeza más graves. Eso ha hecho que muchos proyectos abandonen Ethereum en favor de otras plataformas blockchain. Y volviendo al punto de la popularidad, podemos comparar Ethereum con el sistema operativo Android. Android es realmente útil ya que permite a los desarrolladores hacer aplicaciones móviles fácilmente. Pero una de las disyuntivas para esto es la seguridad. Se han descubierto un montón de aplicaciones de phishing y mucho dinero se ha perdido debido a esta amplia libertad para crear aplicaciones móviles proporcionadas por Android. La adopción de la tecnología blockchain debe suponer tranquilidad para los usuarios por medio de transparencia y seguridad. Para que esto suceda necesitamos más aplicaciones simples y seguras de implementar. Y aquí es donde NEM entra en acción. NEM es una plataforma construida desde cero y ha sido probada por muchos bancos y grandes corporaciones. La fundación NEM.io cuenta con el respaldo de numerosísimos expertos y desarrolladores que trabajan a tiempo completo. Las codificaciones y miles de pruebas que se ejecutan antes de cada ciclo de desarrollo y liberación de nuevas versiones le dan al núcleo de NEM un estatus sólido y seguro. El enfoque de NEM es permitir que los desarrolladores utilicen una amplia gama de funcionalidades combinables que permitan construir poderosas aplicaciones basadas en un conjunto cerrado de operaciones atómicas y abre más posibilidades de implementación a casi cualquier combinación tecnológica gracias a sus paquetes de APIs. En particular, mezcla de establecer y combinar los namespaces o dominios públicos, mosaics o activos personalizables, contratos de firma múltiple 2.0 y tres formas de mensajería, permiten una amplia variedad de marcos de aplicación para construir y resolver casos complejos de un mundo real que también es muy complejo. Mediante la asignación de valor a estas funciones diferentes y combinándolas de distintas maneras, una amplia gama de aplicaciones están actualmente bajo desarrollo, como las de transmisión de valor financiero, notarizaciones, seguimiento y logística, votación, registro de títulos inmobiliarios y muchos otros más. La arquitectura de NEM es muy simple para los desarrolladores y ayuda a crear aplicaciones blockchain en casi todos los dispositivos con el mismo grado de descentralización y seguridad requerido. Por dar un ejemplo, el NEM Nano Wallet puede funcionar en un escritorio y un smartphone sin ningún problema y puede utilizarse como un estándar para construir aplicaciones más complicadas, como ya hemos hablado antes en esta serie de tutoriales. Recuerden que la Nano Wallet tiene múltiples funciones y desde ellas se pueden realizar las operaciones básicas de intercambio con la criptomoneda SEM, así como también transacciones de mayor envergadura. Además, está disponible en versiones Windows, Mac, Linux, iOS y Android y apenas esta misma semana elevó su versión a la 2.2.0. Como ya dijimos hace un momento, la escalabilidad de la plataforma blockchain es fundamental para que pueda resolver problemas en el futuro. En este momento, la red Ethereum puede tener como máximo cerca de 15 transacciones por segundo a escala mundial. Mientras tanto, NEM puede escalar cientos de transacciones por segundo y ya ha sido probado de forma privada e independiente para escalar a miles de transacciones por segundo en el lanzamiento de Catapult. De hecho, las proyecciones en red privada han llegado a rendir 4.000 transacciones por segundo, cosa que pondría NEM cabeza a cabeza con la velocidad de transacciones que tiene la plataforma internacional de Visa o Mastercard. Catapult está actualmente en una beta a la que ya pueden acceder los desarrolladores para comprobar su funcionamiento y será una versión pública antes que termine el 2018. Pero lo más importante es lo siguiente. NEM nunca ha tenido un problema de seguridad grave. Los hechos aislados a los cuales se ha querido ligarle no están relacionados con NEM y han sido productos de defectos en las plataformas de intercambio cripto o cripto exchanges en los cuales no se usaron protocolos de seguridad que la fundación NEM.io recomienda. El compromiso de la fundación NEM y los desarrolladores del núcleo con respecto a la seguridad y disponibilidad de la red es de suma importancia y esto le da a la comunidad, a los desarrolladores independientes e inversores una garantía de trabajo y funcionamiento que es difícil de igualar. El rol de Ethereum es indudable en el mundo de los contratos inteligentes y las criptomonedas pero su gran popularidad podría convertirse en su peor defecto de adaptabilidad y crecimiento. NEM, sin embargo, es una opción más estable para la construcción de nuevas aplicaciones que tienen que soportar modelos de negocio real y puede hacerlo ya mismo. Su compromiso con la seguridad y el desarrollo tecnológico orientado a adaptarse a los sistemas existentes permiten a los usuarios enfocarse en la productividad de sus proyectos y no hacer cursos o estudios especializados para que las soluciones blockchain trabajen debidamente. NEM es ideal para montones y montones de aplicaciones que muchas personas querrían tener por su facilidad y practicidad. Ethereum es muy buena para proyectos especializados pero se necesita de alguien que también sea especializado y también tenga un nivel alto de habilidad para hacerlo tal cual requiera la codificación deseada. NEM es más fácil, rápida de implementar y operar y ofrece más respaldo al usuario. Por eso creemos que a la hora de decidir cuál de las dos soluciones blockchain es mejor NEM es la opción obvia. Creo que con esto ha quedado bastante bien claro por qué es preferible usar la red NEM sobre la Ethereum y por supuesto le recordamos una vez más que pueden dejarnos sus comentarios a través de nuestras redes sociales y por supuesto descarguen la Nano Wallet 2.2.0 tiene muchas mejores prestaciones. Yo soy Alexis Trujillo y les espero en una próxima edición esta vez de LATINEM. Hasta entonces. NEM Academia. Tecnología sublime.